y una venta de coliadas de la maría para que blanca pero la normal normal es como la que si le ponen color así como que le busquen maicena de que pero 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 como sea al final de poliadas con sólo que no haría mucho el sabor porque era colorante no mamá pero te faltó la maíz de la harina de arroz la cual tenía que no veníamos por acá porque ahora me acordaba en acuerdo que vinimos con una renovada ahora que está más segura hay más turismo es que sabe la diferencia que está más amplio en atacó está como que así todo bien metido pero pero hay que vaya lo que no ya hay una vez lo que va a comprar otra vez sabe que es lo que no me gusta de tacos de que de que como que no está hecho para que recibir mucha gente angostita pero acá se mira bastante vida bastante y si aquí encontramos los atoles los panes las tortillas con chorizo los chorifanes y todo eso hay en vivo ventas pero hayan atacó tampoco sobre la calle que no se o la misma calle caminamos el al parque vamos siempre a tomar a todos los al baño y es todo primero lo que ya se está buscando a que lo viene contra también no en cuestión en el segundo hay que llueve ya me miren las llantas reciclando ¿qué llantas son? ¿qué llantas son? no 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 por favor a mi café no chocolate sí de maíz. mire mira 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 también la salve pero viendo les estaba hablando con nadie con los ciburones estaba hablando yo no estaba hablando con nadie como dice tú eres hermano del alma realmente mi amigo a la 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 quiere esto ayúdame te quiero me la bicha te quiero con las activas de enfrente no con la huevona de atrás que no hacen nada más que distraer es por tu bien pero hay de voz también aquí y le dije yo porque yo le dije yo la otra pérdida que no debo la noche y no sé que se ha hecho a todavía esperándoles si estuviera la melinda aquí porque sólo me les enseñó a hablar conmigo vuela si es que hay un montón de ventas no es lo que estábamos hablando de que le llamamos a ella hay que dar la vuelta las frutas y hay que buscar un puesto de yuca no un chicharrón así sale de la panza de papi ve un chicharrón así grandote aquí hay chuca amor aquí está el puesto de yuca este es el puesto de yuca yuquería yuquería hernández nuevo destino ya mire y si ahí nos metemos hay mercados vamos a ver qué tal hay carne de chucho ahí nosotros metimos ahorita vamos a dejar de meterse con mi cuerpo tamales hay que definir la panza que son los 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 de pollo hubiera pedido el más gordito y como éste como chugar vale más dígale un dólar ajá y yo vale en cuanto 35 35 como de 35 65 hay que le quede el dólar usted no se preocupe yo estaba contando todavía cuánto le hacía falta un dólar eso un dólar vale eso pero yo prefiero yo prefiero que le bajen a la cantidad no que lo dejan a 95 porque los actores ahora que hacen un 25 el vasito así pero está buena ni se parecen a lo que venden a tacos porque pero vale unos 50 no vale un dólar pasamos seguimos el mercado tiene que ser el mercado aquí en aguixaco con el dos dedos obviamente pero donde aquí aún no estorbemos mamá porque acordate como nos quitaban cada rato puede ser el problema vaya por aquí ya no estorba mucho el gobierno de navixaco ahí tiene los huevos nosotros se los vamos a encargar de garrón julio dice que no quema no quiero no quiero la papita no quema yo no sé por qué de grave eso y se supone que muere un huequito y está bueno y está bueno mmm yo comparto mire julio viejo no me vas a ver que te has trocado chupalo chupalo más que yo de hoy me metí un video de de pura casualidad me metí un video de cocinando pero de el salvador 4k fue este pero de 15 de quiembra y este y me lo encontré y vi al diablo así y de verdad pues estaba todo en contra el diablo así mire metido así y después le dio a probar de una comida que había hecho la chiquitra o yo no sé qué se lo estaba hablando con la misma mano yo eso le enseñé a pey y le digo pues ya ve el pey que yo me enojo por esto le dije guayla si es cochino y sigue pues sigue pues sigue la siguiente bueno tan bueno no al mercado es que los mercados lo hicieron como las 4 5 todos los puestos a poner mucho que hacer aquí solo damos la vuelta y nos vamos pero si allá afuera más que todo pone la venta allá si allá donde está el ambiente el mercado obviamente desde la mañana hasta la tarde que la gente viene a comprar sus cosas pero allá afuera se pone porque como allá afuera hay más movimiento de gente que sólo llega a compre la gente local verduras, carnes, todo eso aquí puedes comprar sus palomitas porque también le gusta salina y palomas yo pensé que ya me había encontrado así como aquel mercado de ecuador montón de frutas así bien bien surtido hay platanito para la zona mire lo que es tanto buscamos allá mire habanero habanero jalapeña hay mucha variedad pero sí por lo menos lo más necesario o sea también si hay pero todos los locales están cerrados ahorita por la hora que ajá llegamos a la vida más tamales poliada 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 esa es poliada disculpe poliada que color es verdad que tiene poliada amarilla usted y tiene poliada blanca y la poliada pero la poliada tradicional de que es de arroz verdad pero la que la amarilla que lleva lo mismo solo el color no vaya pero mire blanca blanca va a pasar ella va a pasar ella va a pasar pase le pase le señor me da una canoa te mire las canoas a donde ah ok entonces si hay atol también aquí digo el hotel me da un arroz con leche arroz con leche le dijo que la poliada era blanca si mire esto es lo que lleva manjar o sea poliada hecha de que de arroz y es blanca es que la poliada es de mal en la poliada es de que sólo colorante le echan es que sólo es el cambio el color mire quiere pero la poliada tradicional es blanca la tradicional sea sincera es que hay dos es que hay dos hay de dos no es que este despito más que esa es que esta arroz en leche es que hija depende como la conozca uno los chicharrones los chicharrones los chicharrones vamos a ir pero ya había tomado su licuado o no? no había tomado su licuado ok no hay rigua solo elote ya voy a mover la boca al otro lado davisillo quiero probarle la poliada pero la amarilla esta buena tiene sabor a poliada berjico berjico no? vení prueba la de piña no me gusta arroz con leche cuánto vale? una cora todas son cora toma arroz con leche 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 si la canola cuánto vale? todo se ve buena se ve buena compran gelatina venden aquí camas aquí tengo tres coras para el agua jamás estas gelatinas de colores venden aquí hay variedad verdad? bastante vamos a llegar mmm esta rica igualita las mías igualita las mías igualita las mías dígale le quiero probar el plátano como las mías chen chen como sí ya ha ya 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 ya